Hola, bienvenidos a un nuevo video de Simba, chicos, del día de hoy les traigo la mejor noticia de todos los tiempos de PKXD Si chicos, así como oyen, es que nada más y nada menos se viene una actualización en donde nada más y nada menos Va a salir unos autos chicos, unos vehículos, unos carros de 4 ruedas, obviamente de 4 ruedas Simba Pero es que chicos, nada más tenemos en nuestra mochila patinetas, bicicletas, monopatines, motos Pero nos falta lo más importante chicos, o sea, o sea chicos, nos falta un carro chicos Podemos tener una super hiper mega moto, pero ¿por qué no podemos tener un carro? ¿Qué pasa? ¿Necesitamos tener licencia para conducir o qué? Pero bueno, miren, si quieres ver cómo van a ser los primeros autos de PKXD en la nueva actualización Es momento de que te peguen su pedazo de like, miren y suscríbete, suscríbete, activa la campanita de notificaciones ¿Qué suena? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto chicos? ¿Ustedes están viendo lo mismo que yo? ¿Ustedes están viendo lo mismo que yo? Un cofre, hay un cofre aquí, el cofre fantasma Voy a alquilar esta cosa de acá, voy a alquilarla porque voy a saltar como un fantasma para agarrarlo chicos Ok, vamos a ver, ¡oh! ¡sí! ¡épico! Me salió como un mensaje chicos, ¿será que el portal abrió? Dice, visita la casa de la diversión No entiendo nada chicos, vean este truco, con este truco puedo volar hasta los cielos ¡Uh! ¡desactivo, activo el poder, desactivo, activo el poder, desactivo, activo el poder ¡Vean esto chicos! ¡Qué locura! Ok, miren, ni de protanera, ¿están preparados para ver estas grandes imágenes De nada más y nada menos los administradores con el nuevo carro? Pues nada más y nada menos vamos a ir al concesionario porque ahí es donde vamos a ver lo bueno chicos Así que bueno, vamos a empezar aquí, entramos Y no sé si ustedes se fijan chicos que aquí, justo aquí, tenemos, ¿cómo te digo? Tenemos el lugar en donde compramos los vehículos chicos Exactamente aquí, pero no tenemos artículos nuevos para ti Vuelve pronto chicos Es que aquí, justamente aquí, vamos a tener unos nuevos carros chicos Unos nuevos carros ¿Y cómo lo sabe Simba? Pues nada más y nada menos he entrado y he chismoseado a los creadores y los administradores de PKXD ¿A quién chismosee primero? Nada más y nada menos que a Dreadboy chicos A Dreadboy, vamos a ver, 000 Dreadboy siempre sube fotos con spoiler Y vean esto chicos Vean esto, no me lo puedo creer Hace 4 horas chicos, ha subido esto Y al parecer estos son como unos faros que lo alumbran chicos Estos faros alumbran a Dreadboy Parecen los faros de atrás del carro chicos Y también hay una silueta con los retrovisores del carro Esto no lo puedo creer Pero no solo Dreadboy chicos Sino que también muchos más creadores Han subido como nada más y nada menos Vean esto chicos Vemos esta imagen normal chicos La vemos normal Le voy a dar like chicos Esto es de Roxy 000 Vean aquí, está la silueta Vean la silueta chicos La silueta de un carro chicos La silueta de un carro No puede ser Esto es real Peguísquenme Siempre había querido tener algo así Ok, ahora vamos a buscar otra creadora Creo que se llama Co-Gear Vamos a ver si está aquí Sí chicos Vean esto chicos Vean esto Vean Que locura es esta chicos Como puede ser que aquí hay como un carro Hay un carro chicos No puede ser Un carro Vamos a ver a quien sigue esta persona Vean a Juxy Gear chicos Juxy Gear también ha subido esto acá Que realmente no se que es chicos No se que es esto Hace 3 horas Hace 3 horas han subido estas fotos Esto parece como el volante del carro chicos Ustedes que opinan Vamos a ver a Didi Ok, que es esto Ah ok Me asusté chicos Pensé que ya estaba montada en el carro chicos Pero no chicos Didi no está montada en el carro Porque está montado hace 10 semanas En el automóvil de Santa Que es esto chicos Que es esto Vamos a ver Updatgear Vamos a ver Updatgear No ha subido nada chicos Vamos a ver ahora Vamos a ver a quien más Quien es este usuario Este usuario no tiene nombre Where are you Hace 10 días Esto me da mucho miedo chicos Ok, vamos a seguir stalkeando A ver a quien conseguimos Ok, vamos a ver el mismísimo admin A ver si ha subido algo Ok, vemos admin Y el no ha subido nada Desde hace 21 horas chicos Desde hace 21 horas No ha subido nada Voy a seguir buscando Algunos por acá Vamos a buscar aquí Yo me sé algunos Que hacen ¿Cómo se llama? Que hacen estas cosas Vamos a buscar a Dreadboy Vamos chicos Aquí está el auto No puedo creerlo chicos Está el auto aquí Vean el auto Ok, perfecto Ahora Vamos a buscar aquí Entre sus amigos Debe haber alguien Que haya subido Una mejor foto Vamos a ver Quien puede ser Vamos a ver Yo creo que la foto Que se ve más clara Es esta chicos Esta de aquí ¿Será que van a venir Unos carros En esta actualización? Porque están dentro De esta actualización ¿Ustedes qué opinan chicos? De verdad Me dio tanta emoción Que voy a pintar Una cosa de esta Necesito pintarla verde Porque ustedes saben Que a mi me encanta El color verde Y luego de eso chicos Vamos a irnos Nada más Y nada menos A un lugar épico chicos Yo voy a venirme acá Y tengo entendido chicos Tengo entendido Que aquí hay una pista De carreras Vamos a ver Si la conseguimos Vamos a ver Si conseguimos La pista de carreras Vamos a ver Donde estará Donde estará Donde estará Donde estará El museo Aquí donde estará La pista de carreras Pues chicos Se imaginan Se imaginan tener carros En PKXD Sería increíble Ok chicos Nos venimos por acá Ok 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 Saltamos por acá Ahora venimos por acá A ver Ay Ay no chicos Es súper difícil Esto está súper difícil Veamos si podemos Pasar por acá A ver a ver A ver no chicos Esto está complicado A ver a ver A ver Puedo saltar por acá Puedo saltar No puedo saltar chicos Esto está súper difícil De verdad que está Súper difícil Abojamos un poquito Más para acá Vean esto chicos Vean esto Yo quiero que ustedes Noten esta cosa Aquí puedo estacionar Mi vehículo Lo estaciono chicos Y vean estos carros Se imaginan que estos Sean los carros De PKXD Sería increíblemente Papachongo Vean esto Vean esto chicos Aquí están los carros Ya estaba viendo el futuro Vean esto Vean esto Voy a intentar sentarme acá Pero que es esto A ver A ver Así van a ser Los vehículos De PKXD Vean esto Esto está increíble Chicos Y que es esto Un camión Esto es un camión Chicos Yo creo que es un camión A ver Como podemos entrar acá Ah ya 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 Entendí Entramos acá Y pi 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 Ja 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 Esto está increíble Chicos De verdad que está increíble Ya quiero tener Mi primer carro En mi posesión Chicos Como les gustaría Que fueran los carros En PKXD Déjenmelo en los comentarios Y bueno Mirenita botanera Esto ha sido Un video informativo Estos nuevos carros Van a llegar muy pronto A PKXD Y el día de mañana Van a enviarnos Un spoiler Y espero que sea Sobre estos vehículos Así que Déjame saber En los comentarios Como te gustaría Que fueran los carros Chaito chaito Y como chito Chau 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 Chau